y que será compaginado de acuerdo al cronograma que tiene el Consejo Nacional Electoral para, en este caso, todo lo que va a ser la parte tanto de formación como de acreditación de los testigos ante el Consejo Nacional Electoral. Esto que quiere decir que nosotros tenemos también, a su vez, que hacer un padrón electoral de los testigos del sistema de información, que en este caso son dos testigos con un suplente acreditados por el Consejo Nacional para que estén en ese punto. ¿Cuál es el punto de información? Que es el acto que está en la entrada, que es donde te identifican en qué mesa y en qué renglón y en qué cuaderno votas tú. Y, bueno, allí tenemos la oportunidad de tener un testigo que además va a estar pendiente de todo lo que se llama la planilla de acompañante. O sea, ¿por qué? Porque ahora un acompañante tiene la obligación, asimismo el elector, de generar esa planilla que está allí simplemente para que el acompañante solamente tenga una sola persona. Por una sola oportunidad y por una sola vez. Una sola vez. Exacto. Un ejemplo muy claro. Pues si yo tengo papá y mamá y tengo que acompañarlos a ambos, pues a mí me tocaría solamente acompañar a mamá. Y a papá tendría que ir otro hermano u otro familiar que lo tenga que llevar en este caso de la alimentación. Yo creo, de verdad, Carlos, que nosotros dentro de lo que es todo, lo que es la organización, pues estamos trabajando a fin. Lo que yo he observado dentro de lo que es la mesa de la unidad de Carabobo, ahí están participando no solamente estos jefes de campaña, con sus comandos, sino también están participando los partidos políticos que hacen vida en el Estado de Carabobo. Y de alguna manera, pues ellos también son parte de esa mesa municipal, ¿verdad?, que de alguna manera activó cada jefe de campaña. Es más, ya ellos estaban activados, porque acuérdense que estaban preparando sus elecciones municipales. Y de alguna manera, pues todo ese trabajo que ya ellos venían adelantando, inclusive mucho desde diciembre del año pasado, o sea, cerrando una elección prácticamente abriendo la otra, pues ya de alguna manera, pues ya esa parte está bastante adelantada. Vamos a ver.